Esta noche es la gran noche esperada por todos los televidentes de Telemundo en que vamos a estrenar la nueva superserie de nuestra cadena El Chema. Es la fascinante historia del enemigo número uno del gobierno mexicano y de Estados Unidos, interpretada magistralmente por Mauricio Ockman, el actorazo, uno de mis favoritos. Aquí está Susana Cierco que habló con Mauricio. Así es, Mari, también el mío. Y fíjate que me confesó que, bueno, gran parte de la psicología de este personaje del Chema tiene como trasfondo su problema con las mujeres y vaya que habrán muchísimas de estas que le quitarán el sueño en esta nueva superserie. Vamos a verlo. ¿Quieres conocer mi historia? Te la voy a contar. Hoy conoceremos la verdad detrás del Chema, la nueva superserie de Telemundo que relata los inicios del delincuente que es conocido por controlar el crimen organizado. ¿Pero cuál es su pasado? ¿Cómo logra su ascenso y quitarle el poder al mismísimo señor de los cielos? Ah, ¿y qué tal seducir a cuánta mujer se le pone en el camino? Su protagonista, Mauricio Ockman, nos habla al respecto. Lo que también vamos a ver es cómo la mujer o esta parte femenina, todo lo que juegue, lo que representa en su vida, tiene como una carencia ahí con el rollo femenino, son como un respiro. Chaparrito, chiquito, pero pura muchacha guapa, hijo, ¿cómo le hace? Pues sí, el Chema tiene esa particularidad y ese encanto que es como entre enigmático, misterioso, con sentido del humor, echado para adelante, que a las mujeres como que les atrae, ¿no? Y aparte tiene esta cosa de puedes tenerme, pero no, que de repente creo que genera como cierta codependencia medio enfermiza. A nivel personal nada más alejado de la realidad, ya que Mauricio Ockman. Es una realidad y bueno, ella ya dijo, en una entrevista dijo, pues si se cuela, pues que se cuele. Entonces yo de ahí me agarro para ver si se cuela y redireccionar la cigüeña a ver si se viene para acá. Tú échale muchas ganas. Bueno, si quiere que se cuele, que le pregunte al Chema, que el Chema es experto en eso. Exactamente, ¿verdad? Tiene como un montón de hijos, ¿verdad? Pero bueno, lo curioso de esto es que él es tremendo actor y que esto es un personaje que sale de la serie de El Señor de los Cielos, porque el personaje del Chema en El Señor de los Cielos agarró tanto auge y él lo hizo tan y tan bien que se merece su propia serie. Totalmente, a la gente le gustó tanto, Mari, la verdad es que Mauricio Ockman lo hace tan bien, lo interpreta tan bien, que uno se volvía loca escuchando la historia de él y queríamos saber más, cómo, por qué, de dónde sale. Entonces aquí lo vamos a ver. Esta noche empieza. Y bueno, definitivamente cuando uno le ve la cara de Mauricio y la cara del Chema son dos caras diferentes. El Chema a las 10.9 Centro estrena por Telemundo. Imperdible. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.